Oye, lo siento mucho, fue una cobarde ya adentro, pero mi madre... Oye, lo entiendo, se asusta, pero a mí no, y necesito que me lleves con ella, se veía dispuesta a hablar las cosas. No, no, Luz, tú no tienes que hacer eso. Sí, sí tengo, Willow y Goose no merecen esto, así que ¿podrías ayudarme? Yo... no puedo. Debo irme.